¡Suscríbete al canal! No me deja el cuerpo, ¿vale? O sea, no me deja. Llevo unos días muy mal, ¿vale? Llevo unos días bastante mal porque personalmente pues hay ciertas cosas en mi vida, en mi familia, pues que me atormentan, ¿sabes? No me dejan estar tranquilo, no me dejan respirar, no me dejan desconectar, no me dejan pensar en otras cosas y eso se traduce en no tener ganas, no tener motivaciones. Y en general, pues, es complicado, ¿vale? Es complicado para mí poder afrontar ciertas cosas, ¿no? He pensado en... son casi las nueve de la noche del domingo, o sea, tendría que estar en directo. Y lo he ido posponiendo, ¿no? Venga, a ver si la siguiente hora, la siguiente hora, la siguiente hora, la siguiente hora, pero esa siguiente hora, la perspectiva de abrir directo, de enfrentarme a una cámara, de estar con vosotros, de poner una buena cara, de sonreír, de animarme... No puedo, o sea, no me deja, no me deja, no me deja, ¿vale? Yo sufro depresión desde hace más de dos años y hay momentos buenos, momentos en los que estás bien, momentos en los que estás terriblemente mal, momentos en los que simplemente darle el botón de grabar es dificilísimo. De hecho, los vídeos que he grabado hoy los he tenido que grabar sin cámara porque no podía, ¿vale? Pero aún así tienes que afrontarlo porque es tu trabajo, es mi vida, es lo que tengo que hacer, ¿vale? Es lo que tengo que hacer. Y hay gente, pues, que no acaba de entenderlo, hay gente muy joven que no sabe lo que es eso, hay gente que simplemente no ha atravesado, no ha pasado por esas cosas y es incapaz de, pues, de empatizar o de ponerse en tu lugar y no acaba de comprender, ¿no? Yo siento mucho si sentís o creéis que os acabo de fallar hoy también, llevan muchos domingos en los que no hago directo, no puedo, pero son todos por los mismos, ¿vale? Mi vida desde hace tres meses que me mudé a un pueblo en Toledo, ¿vale? Con mi pareja. Mi vida ha mejorado, ciertamente, ¿vale? Porque yo vivía antes en Tenerife y estaba rodeado de tantos problemas y de un ambiente tan malo que la verdad que he llegado a pensar en cosas muy drásticas, cosas que no tienen retorno y antes que llegar a esos pasos o a llegar a esos extremos dije, me tengo que alejar, tengo que intentar buscarme una vida mejor y ciertamente lo he conseguido, lo he conseguido en parte, ¿vale? Lo he conseguido en parte y por un lado estoy agradecido con ello, ¿no? Pero hay veces que las cosas vuelven, las cosas te atormentan cada día y es difícil superarlo, ¿vale? Es difícil superarlo, es difícil poner buena cara y tirar pa'lante, ¿no? Hoy es uno de esos días y la verdad que me cuesta mucho, me cuesta un montón No quiero dar pena a nadie, no quiero causar ningún tipo de sentimiento negativo en nadie, ni dar lástima ni nada por el estilo Simplemente pues quería explicarme por qué no había directo hoy, antes que no hacer nada o no subir vídeo o no dar explicaciones O a la gente que les dije que sí, que había directo hoy, que dentro de un rato tal, lo siento, ¿vale? Pero prefiero contaroslo y que sepáis También tengo que deciros que como creador de contenido a veces me siento un poco mal porque, no sé, hay ciertas cosas que no van bien o ciertas cosas que no mejoran y me enfrento a ello día a día, ¿sabes? Es complicado para una persona que se dedica a esto Me llevo dedicando a la creación de contenido desde hace 4 o 5 años ya y ha habido momentos muy buenos Hay momentos en los que te sientes en las nubes, sientes que te sientes sobre un cohete, ¿sabes? Que va una propulsión hacia arriba increíble Y hace dos meses cuando los vídeos de Isaac empezaron a viralizarse me sentí así, me sentí que la vida me estaba dando un empujón, tío Que el esfuerzo valía la pena y todo eso es bonito, ¿sabes? El canal de YouTube, mi canal de YouTube de OnlyIndies La verdad que estoy muy contento, ¿cierto? Que lo más visto es Isaac, hay series muy buenas también que gustan a la gente Enter the Gungeon, Cookie Clicker, ¿sabes? A veces encuentras una serie que hace click y le gusta a la gente Y los vídeos tienen bastantes visitas y está genial, ¿vale? Porque ayuda a mover el canal Hay otros vídeos que no, hay otros vídeos que simplemente tienen 100 visitas, 200 Que a veces no me lo explico, ¿no? Porque tienen tan poquitas y si cada día llegan por lo menos 50 100 personas nuevas a veces y digo, ¿por qué tienen los vídeos tan poco? Pero bueno, son cosas del algoritmo de YouTube y sin más Pero los directos van muy guay, en los directos suele haber 600, eh, 600 Suele haber 300 personas, 400, 500 En el último vídeo de The Lost éramos más de 600 y fue una auténtica locura, la verdad Y me hace sentir bien, me hace sentir que estoy progresando en mi trabajo y eso es bueno Pero en temas redes sociales, que no crecen nunca nada, ¿vale? Apenas me sigue gente en las redes En Twitch cada vez somos menos personas Invierto muchísimas horas en esa plataforma para tener una recompensa muy, muy, muy pequeña Y me hace plantearme dejar Twitch para dedicarme 100% a YouTube Y es algo que quizá haga en un futuro, ¿vale? Si no encuentro otras alternativas, otras vías En fin, que como creador de contenido a veces me siento un poco, pues, estancado, ¿sabes? Y me pongo a pensar qué hacer, qué no hacer y cómo cambiar y cómo mejorar Y a veces, pues, eso también se me hace bola aquí en la cabeza y me destruye un poco, ¿no? Pero bueno, que me voy del tema Quiero hacer también un evento de Aysan, no sé si lo comenté Quiero hacer un evento que puede que esté muy bien Para unir un poco más a la comunidad Y acercarme a creadores de contenido también de Aysan Como Crafter, como Riglock Bueno, no conozco muchos más La verdad, he dicho Crafter y Riglock, pues, son los únicos que conozco A Riglock mucho más que Crafter Con Crafter no he tenido el placer de hablar todavía Me gustaría también contar con gente de gran calibre, ¿no? Como Felipe, que también ha jugado mucho al Aysan A Gamer Maldito, que me lo decís mucho Pero bueno, son personas que están a un nivel mucho más alto Y quizá no les interese, ¿no? Hacer esto Sé que hay otros creadores que si Juja también juega al Aysan Alex el Capo, ¿sabes? Pero son gente que han crecido un montón Y bueno, están en una élite que yo no alcanzo Quizá si les llegase el evento Pudiese hablar con ellos, igual les gusta y participe No lo sé, pero bueno Yo lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar comunicarme con muchos creadores de contenido Que sé que juegan al Aysan O han jugado al Aysan O su contenido se ha centrado en algún momento en Aysan Para intentar hacer un evento conjunto Y creo que puede estar bien No os voy a dar detalles todavía Voy a hablar primero con esas personas A ver si confirmo al menos un grupillo, ¿no? Para poder darle salida al evento Y os contaré de qué irá Puede estar muy bien Puede estar muy, 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 muy guay ¿Vale? Dicho esto, quiero, pues eso Pediros otra vez perdón porque no haya vídeo No sé si voy a hacer una run ¿Vale? Quizá lo deje aquí Simplemente quizá deje aquí el vídeo La verdad que no tengo ganas de jugar No tengo ganas de grabar No tengo ganas de hacer nada hoy Tengo ganas de irme a la cama Y quizá ponerme a ver una serie en Netflix Y ya está Y mañana será un día nuevo Eso Lo siento De verdad Siento que no haya directo hoy Ni siquiera haya vídeos Estará este vídeo Que la verdad que a muchos os dará igual A muchos os dará exactamente igual Porque la mayoría seguramente Ni me conozcáis a nivel personal Ni tengáis tanta conexión conmigo Porque me conoceréis de hace una semana O tres días O un mes ¿Sabes? Y os sude tres cojones Lo que pueda pasar por mi vida ¿Vale? Pero yo tenía que contaroslo Hoy ha sido un día difícil Llevo teniendo varios días difíciles Y grabar se hace cuesta arriba De hecho las partidas últimamente Sabéis que son muy cortas Y algunas muy malas Estoy súper desconcentrado Y lo digo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pero lo que me pasa es eso ¿Vale? Que tengo la mente en otra parte Y poco más La verdad Yo os doy las gracias por seguir ahí Gracias por venir al Discord Y pues hablarme de los juegos En los que estoy metido ahora Enter the Gungeon Cookie Clicker y tal Gracias por animarme Por enviarme privados Por escribirme Por darme consejos Por lo que sea ¿Vale? Muchas gracias Los que me seguís en Instagram también Muchas gracias por estar ahí Por leer mis historias Casi no publico nada en Instagram Pero suelo poner alguna historia Para que os riáis Un meme En Twitter sí que suelo ser mucho más activo Pongo dos, tres tweets al día Y en tweets sí que estoy de lunes a viernes Y sé que venís muchos Algunos vendréis por Isaac Y últimamente no estoy jugando a Isaac en tweets Estoy haciendo otras cosas Estoy jugando al LOL Mañana voy a empezar a hacer Un nano hit del Dark Souls Y... Nada, pero muchos Algunos venís, saludáis Y os vais Pero bueno, es bonito que vengáis y saludéis Me gusta No sé, me llena Y nada más La verdad Quería contaros eso Perdonad el tostón Perdonad que el vídeo sea Pues... Diez minutos hablando Que seguramente eso La mayoría os da igual Pero yo quería contaroslo ¿Vale? Soy una persona que... No estoy diagnosticado con depresión ¿Vale? No he ido al psicólogo Ni al médico Ni nada Para que me diagnostiquen Pero sé que lo estoy padeciendo Y muchos lo sabéis Tengo depresión ¿Vale? Y eso me afecta En mayor o menor medida Cada día Y hay días buenos Días malos Y quiero que sepáis que los malos Pues intento estar ahí también Pero a veces Es complicado Vendrán los buenos Ya veréis Vendrán días buenos Vendrán días mejores Y todo se va a poner Guay ¿Sabes? Así que nada Perdonad De verdad Mañana lunes Tendréis vuestros tres vídeos Ya tengo grabados unos cuantos Los dejaréis programados Y... No sé si haré este directo Algún día esta semana Quizá el miércoles O algo así Para compensarlo O si no pues eso El domingo Hasta que me decida Qué hacer con mi vida Y qué hacer con Twitch Y me quito Twitch Y vuelvo a Twitch Y vuelvo a YouTube 100% No sé Ya os iré contando ¿Vale? Chicos un abrazo Un beso Nos vemos El próximo día El próximo directo O en Twitch Venid No sé tío Chao No sé tío Gracias por ver el video.